En las calles de la ciudad, bajo luces de neón Hay un lugar donde el pulro que es la canción En Saigón, el Paz rebelde, vamos a armar al boloto Con cerveza y gritos, aquí encontramos nuestro voto En Saigón, el Paz rebelde, vamos a armar al boloto Con cerveza y gritos, aquí encontramos nuestro voto En Saigón, las guitarras suenan con furia Bajo el leno de la libertad, en esta noche oscura En Saigón, el Paz de los corazones rebeldes Donde el Pum que está lecho y voces sin miedo En Saigón, el Espíritu Pum Pum que es el credo Entre tatuajes y kinsins, aquí encontramos hogar Con historias de rebeldía, que nunca dejarán de brillar En Saigón, la energía es como un vendaval Con cada acorde, sentimos la libertad total En Saigón, la guitarra suenan con furia Bajo el leno de la libertad, en esta noche oscura En Saigón, el Paz de los corazones rebeldes Donde el Pum que es nuestra bandera Nuestra suerte En Saigón, el Paz de los corazones rebeldes Donde el Pum que es nuestra bandera Nuestra suerte En Saigón